Bueno, y de la Fanti 4 tiempos, mira que ya sabéis que yo el 4 tiempos no es mi de esto, pero tío, te trae hasta el sistema JET, este o JET, como se diga, para la salida, que eso viene aquí, viene incorporado, viene súper bien, el sistema este creo, creo que vale en torno a 600 pavos, y te lo trae de serie. Bueno, los mapas de potencia, el CDI se ve, no es el de Yamaha, ni mucho menos, a ver si se viera el, se tiene que ver, ah, la 2 y medio, la 2 tiempos no lo lleva, pero la 4 tiempos sí lo lleva aquí, no hay ninguna foto que se vea el sistema JET, este, son muy bonitas, son bonitas. Ah, 2 y medio, vamos a poner, a ver si se viera, no tío, no se ve, pero vamos a ver, a ver, con Fanti, eh, 2 y medio, 4 tiempos, eh, sistema JET, a ver que sale. Tiene que salir en alguna foto, tío, yo lo he visto, bueno, lo he visto en persona y lo he visto en foto, pero es que viene incorporado, mira, aquí en esta foto se ve, por ejemplo, incorporado en el plástico, tío, que no sé, si lo ves de arriba, así como aquí, mira, esta foto es buenísima. Aquí. Y viene incorporado ahí, tío, y esto está súper bien, tío, para las salidas de parrilla. ¿Cómo se llama eso? Sistema de salida JET, voy a poner a ver cuánto sale. Sistema de salida. Voy a poner así. Esto creo que es, ¿no? Ah, no, pues yo creía que valía más caro, vale, antes he dicho sobre 100, vale, no vale tan caro, pero vamos, son 300 pavos, lo que yo me he dicho, creo que vale sobre 600, pero vale 300. Hombre, ¿te aseguras de tener el motor en el punto óptimo para la salida en el momento que cae la valla? Vale, pues yo creía que era más caro, tío. Pero vamos, que 300 pavete, que no es poca cosa. 300. 300 pavete. Chavales, me tengo que ir, me tengo que ir. Hasta aquí el streaming de hoy, ya he vuelto un poco a la normalidad, como Ismael lo sabe, he vuelto un poco a la normalidad, así que volveremos a conectarnos, si no pasa nada, lunes, mercurio y viernes, ¿vale? Si pueden ser más, serán más, si por cosas de la vida no pueden ser tantas, pues serán un poquito menos, pero estamos en fallar, ¿eh? Ismael, dos vídeos, este fin de semana he tenido tres vídeos en el secundario, sábado creo recordar, dos el domingo, hoy otros dos, vamos a full, tío, vamos a full. Venga, nos vemos, chavales, cuidaros, tened cuidadito. Venga, nos vemos.